¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Le damos la bienvenida al presidente de la juventud, al conductor de victoria. ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! Le damos la bienvenida al presidente de la juventud, al conductor de victoria, Nicolás Maduro Moro, a nuestro tercer congreso de la gloriosa juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Presidente, hermano! ¡Se ha bienvenido a este tercer congreso con más de 1.700 delegados! donde además fue garantizada la paridad de género y donde además el 80% de los delegados son menores de 25 años, demostrando una vez más que la juventud del partido tiene una vanguardia que está dispuesta a asumir las riendas de este país. ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! ¡Vamos, Ricos! Un congreso, presidente, que como usted nos hizo el llamado, ha convocado a las distintas expresiones de la juventud venezolana. Tenemos estudiantes de educación media, estudiantes universitarios, los cultores, los deportistas, el Frente Francisco de Miranda, los trabajadores, los campesinos, presidente. Una vez más demostrando que la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela engloba a toda esta juventud venezolana. Presidente Nicolás Maduro, cuente con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que está hoy más que nunca comprometido con el legado del comandante Chávez y comprometido con usted que es el conductor de victoria. Confiamos rotundamente en usted, presidente Nicolás Maduro, y estamos dispuestos día a día en las calles de nuestra gloriosa juventud del partido a seguir construyendo el proyecto socialista y el proyecto bolivariano. Hoy la juventud gloriosa del Partido Socialista Unido de Venezuela reafirma el apoyo rotundo al presidente de la juventud, al presidente del pueblo venezolano, al presidente constitucional, el presidente del amor, el presidente guerrero Nicolás Maduro. Cuente con esta fuerza, presidente. Lo queremos y lo admiramos, presidente. Siempre con usted, trabajando. ¡Vamos ahorita con nosotros! Ahora vamos a darle la palabra al coordinador nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro hermano Pedro Infante. Buenas tardes, Presidente, que viva la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela Presidente, bienvenido a este el tercer día de deliberaciones del tercer congreso de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela Ya Jennifer Garvey, nuestra, hasta hace apenas unos días, Presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media Dirigente de la OVE Pero que además, asumió ser candidata por su municipio y es delegada territorial Electa en su territorio, en su municipio, a este tercer congreso de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela ¡OVE! 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 Presidente, un parte breve de lo que ha sido este tercer congreso En primer lugar, quiero felicitar a la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los equipos organizadores, a los enlaces estadales, a todos los responsables de los sectores, delegados natos del cuarto congreso del partido, legisladores jóvenes, constituyentes jóvenes, viceministros jóvenes, toda la fuerza de la juventud venezolana que se incorporó a este tercer congreso. Y también, muy especialmente, a la Dirección Nacional del Partido, al primer vicepresidente, compañero Diosdado Cabello, por todo el apoyo que le ha brindado y el acompañamiento en todos los momentos organizativos y de ejecución de este tercer congreso. Decirle, presidente, que aquí están reunidos un poco más de 1.600 delegados y delegadas de los 335 municipios, de los más de 23 sectores. De todo lo que representa la vida activa, la vida social, la militancia política de la juventud venezolana. También nos acompañan compañeros de la juventud de los partidos del gran pueblo patriótico, a quien felicito por su voluntad y unidad, por el acompañamiento en este tercer congreso. Usted no dio una instrucción. Congreso amplio y convocante. Y creo, presidente, con modestia y humildad, que la juventud del partido puede decir que hemos cumplido a cabalidad esa instrucción. Hemos tenido un congreso amplio y convocante. Pero también nos dijo que este congreso debía ser un congreso que discutiera el país, que discutiera los problemas centrales del país y así lo hemos hecho. Seis temas centrales en 12 mesas de trabajo. El primero de esos temas, el económico. Problema central de la patria, problema central de la revolución. Y ahí estuvo el coronel Wilmar Castro Soteldo exponiendo el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Y después en todas las mesas se debatió sobre ese tema. El tema cultural y educativo. La formación del hombre nuevo, de la mujer nueva. Yo quiero felicitar muy especialmente y agradecer a nuestro ministro de Educación y miembro de la Dirección Nacional, profesor Aristóbulo Isturi, por extraordinaria ponencia que le diera a todos los delegados de la juventud del partido. En tercer lugar, vimos el plan Vuelta a la Patria. Compañero fundador de la juventud del partido, gobernador de Miranda, hermano mayor de esta organización, Héctor Rodríguez Castro, de una extraordinaria exposición sobre este plan Vuelta a la Patria. La migración y todo lo que eso representa en este momento. También nos acompañó Comandante Francisco Amelia Horta. Extraordinaria exposición, vinculando dos temas vitales, organización y defensa. La RAS, y ahí surgieron varias orientaciones. Ya el presidente, con alguna de las líneas que nos dé el día de hoy, presidente, una de las conclusiones es que este congreso debe permanecer en debate con los estatutos de la juventud del partido para adaptarlo a las nuevas orientaciones emanadas del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y también queremos agradecer, ayer no pudimos hacer la ponencia del tema comunicacional y la nueva tecnología, pero el día de hoy, magistral exposición, hizo el compañero Jorge Rodríguez Gómez, ministro de comunicación y vicepresidente de comunicación y cultura del país. Gracias por tanta formación, por tanto acompañamiento, por tanto amor a nuestra juventud. Todos esos temas después debatidos ampliamente en todas las doce mesas de trabajo, cada una de las mesas conformadas por dos estados y por todos los delegados sectoriales y territoriales de esos estados con un amplio debate. Felicitar la altura, el nivel, la conciencia expresada por todos nuestros delegados y delegadas en cada uno de esos debates. Pero también informar que ayer a las siete y media de la noche nos visitó la compañera María León y de una extraordinaria exposición sobre el socialismo feminista. destacar, destacar, presidente, en palabras de María León, decía que la juventud del partido dio un paso un poco más adelantado que el partido, planteaba ella no sólo la postulación en equidad de género, sino que fuimos a que la elección fuese en equidad de género y el 50% de los delegados y delegadas son territoriales, fueron electas mujeres jóvenes de la patria, mujeres patriotas. también saludar desde acá a las UVC, fueron más de 12.000 asambleas y unidades de batalla Bolívar Chávez donde se postularon y escogieron nuestros delegados, más de 320.000 jóvenes que participaron en esta asamblea. 80% de los que participaron en esa asamblea con menos de 25 años. Pero además, 60% de las que participaron en esa asamblea fueron las mujeres jóvenes que están convencidas en la revolución, en la construcción del socialismo y que juntos podremos construir la patria hermosa, la patria próspera. ¡Somos la mitad! 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 Debemos darle la palabra a dos voceros, que van a hablar de las conclusiones de las mesas. Pero antes, presidente, en nombre de la dirección nacional, queremos hacerle entrega y bautizar aquí delante de nuestro tercer congreso de un libro que recoge 10 años de historia de esta, la más grande organización política de la juventud que ha tenido la historia de Venezuela en los últimos 200 años. Acá, presidente, le hacemos entrega de este libro, que con humildad, todo ese equipo, quiero felicitar a Rodolfo Crespo, a Robert Zapoleo, que estuvieron al frente de la tarea de la edición de este libro, que recoge 10 años de historia de la juventud del PSU. Y también, en nombre de todo el tercer congreso, presidente, vamos a hacerle entrega de este cuadro, firmado por parte de los delegados y delegadas de la juventud del partido, con un sentimiento de amor a usted, por tanto, a nuestra juventud y de profunda lealtad. Este congreso tiene una consigna, nacimos con Chávez y seguimos con Nicolás. ¡Que viva la juventud, que viva la juventud, que viva el comandante Chávez! Y ahora sí, le doy la palabra a Paola Valentina Brito Herrera, vocera estudiantil de 15 años de edad, Caripe, Estado Monaga, coordinadora municipal de la Organización Bolivariana Estudiantil por el Estado Monaga, y es la delegada más joven electa en el territorio de este Estado. ¡Adelante, Paola! Bueno, primeramente, saludarla a usted, presidente, de parte de toda esta juventud revolucionaria, esta juventud que quiere construir la Venezuela bonita. Un saludo a toda la directiva nacional, un saludo a la Organización Bolivariana Estudiantil, que de ahí es que provengo, presidente, la escuela que formó nuestro presidente Chávez y que hoy usted sigue apoyando. Muchas gracias por eso. Bueno, entonces, para comenzar, cabe destacar decir que hemos estado estos días de congreso en un fuerte trabajo para entregar propuestas a este plan de recuperación económica, a estos objetivos de comunicación, de educación, en lo cultural, en todos esos ámbitos, presidente, que van a fortalecer nuestra patria y que nosotros, la juventud, estamos dispuestos a apoyar. Bueno, presidente, durante estos días estuvimos en diferentes regiones reunidos y estuvimos debatiendo las seis líneas estratégicas de nuestro congreso. Hablamos sobre la organización de nuestra juventud, hablamos de la defensa de nuestra nación, estuvimos debatiendo acerca del tema económico y el tema de nuestro plan Vuelta a la Patria, impulsado por usted y que nosotros recibimos con nuestros brazos abiertos a nuestros hermanos venezolanos que fueron engañados fuera de nuestro país y que estamos dispuestos no solo a ayudar a su retorno, sino también a evitar su huida de nuestra patria, ayudándolos, creando oficinas de atención para toda esta población, presidente. Yo no me rindo, yo sí me quedo construyendo el socialismo, yo no me voy. Yo no me rindo, yo sí me quedo construyendo el socialismo, presidente. Me dejaron sola, pero vamos, pues, la consiguen. Bueno, este, ¿qué más, presidente? Bueno, este, primero yo quisiera decirle, de parte de todos estos delegados que vienen al congreso, el agradecimiento, presidente, que tenemos así a usted, por esa confianza que nos ha dado durante todos estos años de su gestión. No es cualquier cosa tener un gobernador joven como lo es el compañero Héctor Rodríguez. No es gran cosa tener a nuestros compañeros en la misión árbol. No es gran cosa a los alcaldes, los concejales, que usted les otorgó su confianza para llevar las riendas de esta revolución bolivariana. Bueno, presidente, entonces procedo a lo que es un resumen de lo que estuvimos debatiendo en nuestras mesas. En este caso, yo estoy un poco más informada de la región del Tamacuro y Monagas. Pero estoy seguro que en todas nuestras regiones hay propuestas de altura y llenas de potencialidad para impulsar nuestro Plan de la Patria 2019-2025. ¡Moraga! 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 Bueno, presidente, en las mesas de trabajo se hablaba mucho de lo que era una escuela de formación ideológica para todos nuestros jóvenes. Una escuela para formar a los jóvenes y combatir la guerra mediática que nos tienen, presidente. No podemos dejar que la desinformación invada a nuestros jóvenes. Nosotros tenemos que ser garantes de que ellos conozcan la verdadera revolución, los proyectos que hemos ido abarcando y que seguimos apoyando. A parte de eso, hablaron mucho de lo que era la fiscalización del control de productos por parte de los jóvenes. Nosotros ser los que van a estar ahí fiscalizando todo ese tipo de procesos para evitar que todas las personas que quieran especular a nuestra patria logren sus objetivos. Bueno, presidente, en el tema Plan Vuelta a la Patria y también en el tema de Defensa de la Nación, hablamos mucho que no solo hay que ir desde la lucha armada, presidente, también hay que ir atacando lo de la Defensa de la Nación con lo comunicacional. No todos son las armas, nosotros también tenemos que ayudar a la defensa de la Nación a través de la formación de nuestros jóvenes, a través de ir ayudando, a través de lo comunicacional, de lo político, lo económico, presidente. En el Plan Vuelta a la Patria hablábamos de lo que era no solo ayudar al retorno, no, presidente, sino también evitar que nuestros compañeros salgan de la patria. Tenemos que ayudar, crear oficinas de ayuda a esos compañeros para atacar esos problemas que ellos tengan y que no salgan de nuestra patria, que nos decían nuestro compañero Héctor Rodríguez, ayudar a nuestros compañeros, formarlos, ser parte de ellos y estar nosotros junto a ellos y no dejarlos en esa batalla, porque si se van, nosotros sentiremos que hemos fallado, porque no lo hemos enamorado de nuestra Nación, de nuestra patria. Bueno, presidente, y para darle paso a mi compañera, y como hay muchas propuestas que para usted ya serán entregadas personalmente, Bueno, quiero concluir en el marco de la conmemoración del alto golpista que le hicieron a nuestro compañero Allende y que fue financiado por ese imperialismo, ese imperialismo que no cree en la humanidad, que no tiene corazón para respetar nuestra patria. Quiero terminar llevando esta frase a la reflexión de nuestros jóvenes. No podemos, presidente, no podemos ser jóvenes y no ser revolucionarios. Eso simplemente sería una contradicción hasta biológica, presidente. ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva el presidente, el comandante del Supremo Chávez! ¡Que viva nuestra juventud, el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva la independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Hasta la victoria siempre, presidente! Bueno, con esta alegría y esa claridad de una joven de apenas 15 años, del Estado de Monaga, delegada territorial al tercer congreso, vamos a recibir también ahora a una vocera que además es la Comisión de Mujeres Jóvenes y es del Estado Vargas, 23 años, Luz Miali Perdomo, que estuvo en la mesa de Caracas y Vargas. Adelante, Luz Miali. Buenas tardes, yo quiero comenzar mi intervención pidiendo otro fuerte aplauso para nuestra compañera Paola, quien es parte de esa generación que es fruto de los 10 años de trabajo que hemos venido desde la juventud del partido. Paola, eres una vocera digna de esta juventud. Quería comenzar saludando a nuestro líder indiscutible, presidente Nicolás Maduro. Saludar a todos los delegados y delegadas que hoy nos encontramos acá, delegados territoriales, sectoriales, todos los sectores mujeres jóvenes que hoy están aquí gracias a que se tomó en cuenta la paridad, pero la paridad en todos los sentidos, la paridad desde las postulaciones hasta las elecciones. Presidente, somos más de la mitad en este Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Presidente, bueno, tuvimos seis ponencias, hoy se sumó una más, la ponencia de comunicación muy buena, sin embargo yo quiero recalcar la de nuestra Leona, la ponencia de nuestra María León, quien planteó el feminismo como un problema económico. Y eso hay que discutirlo, es un reto de esta juventud discutir el feminismo desde el problema económico, porque no, el capitalismo que es un problema económico que afecta a toda la sociedad. Entonces, María León nos decía que hay 3.500 mujeres, amas de casa, que no son tomadas en cuenta dentro de ese PIB, pero somos las mujeres las que garantizamos la reproducción del capital. ¿A la hora de qué? Bueno, a la hora de que el hombre se va a trabajar, y es la mujer la que le plancha, la que le cocina, la que cría a los niños, y entonces ¿qué estamos haciendo? Reproduciendo el capital. Me explico mejor. ¿Cómo lo reproducimos? Bueno, el capitalismo le paga al hombre solo lo que necesita para sobrevivir, y la mujer ¿quién le paga? Entonces son 3.500 mujeres que no están siendo visibilizadas, 3 millones y medio de mujeres que no están siendo visibilizadas, y eso es parte de la discusión desde el tercer Congreso de la Juventud del Partido. Además, querida Presidente, decirle que la jornada ha sido totalmente exitosa. Al igual que mi compañera Paola, yo estoy más informada de la región central, Caracas-Varga. Tremenda, tremendo debate, de verdad. Yo quiero felicitar a todos los delegados y delegadas que estamos aquí, porque hemos tenido un proceso de altura, hemos tenido unas propuestas que se pierden de vista. Propuestas como, por ejemplo, armar una comisión entre Conatel, Pesú y Juventud del Partido, para que revisen toda la programación televisiva, radial. Ya basta de reproducir el capitalismo, el machismo, siendo nosotros un gobierno revolucionario. Otra de las propuestas también revolucionarias dentro de la Juventud del Partido, es que la edad comprendida sea de 15 a 30 años. Sin embargo, camaradas, yo quiero hacerles una votación con respecto a esto. El tema de que sea de 15 a 30 años no es una lucha generacional. Es que nosotros estamos asumiendo nuestro papel protagónico para asumir las riendas de la Nación. Y estamos entendiendo que si asumimos nosotros las riendas de la Nación, tenemos que formar a una generación de relevo. ¿Es o no es así? Entonces, no es una lucha generacional, no es ahora los jóvenes contra los más grandes. No, no, no. Es juventud y experiencia de la mano transformando la sociedad, construyendo la revolución bolivariana. Yo, para cerrar mi intervención, quiero contarles una anécdota. Villapol se debe estar riendo donde esté. Presidente, yo comencé a militar en la Juventud del Partido un 5 de marzo a las 4 y 25 de la tarde. Chávez, escuché a mi mamá llorando, bajé, lo oí a usted diciendo que habíamos sembrado a nuestro comandante Chávez y me fui a la plaza Bolívar de Catialamar. Y allí vi a Bolívar y le dije, Bolívar, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos a Chávez. Bueno, me sentí con la responsabilidad de que tenía que sumarme a una organización para que esta revolución no cayera en manos de los oligarcas históricos de este país y que volviéramos a aquella noche oscura que ahora cede a Latinoamérica. Entonces, presidente, yo ahí con Bolívar decía, ok, yo tengo que militar en alguna organización, yo no puedo dejar que la revolución bolivariana se caiga y eso es responsabilidad mía, porque yo solo lo que hago es ir a votar. Y no puede ser así. Yo sé que algún día voy a ver al presidente Nicolás Maduro y le voy a dar un abrazo y con eso voy a sellar mi compromiso con la revolución bolivariana y con todos estos jóvenes que hoy indiscutiblemente asumimos el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y nos respiamos con lo que usted nos diga, presidente. Nacimos con Chávez, seguimos con Nicolás. ¡Aplausos! 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 Bueno, felicitaciones Luz Miali y a toda la región central Caracas y Vargas por esas conclusiones y esa extraordinaria participación. Bueno, ahora sí, vamos a recibir entonces muchachos con mucha fuerza y alegría al presidente conductor de victoria, presidente de la juventud, al compañero, hijo de Chávez, Nicolás Maduro Moros. ¡Que viva la juventud revolucionaria! ¡Que viva la juventud chavista y bolivariana! ¡Viva la juventud chavista y bolivariana! Del Partido Socialista Unido de Venezuela, todas las postulaciones la elección de los mil quinientos setenta y siete delegados y delegadas los felicito y las felicita a cada uno de ustedes y de ustedes ¿Paridad? ¿No le gusta la paridad? Ya ustedes han mostrado en la preparación de este Congreso cuál va a ser el futuro de Venezuela El futuro de Venezuela va a ser igualdad mujeres y hombres protagonismo de la mujer decisión de la juventud ese es el futuro que ustedes dibujan desde ya no es una promesa de lo que va a ser el futuro no se puede, no, 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 no hay que ser transmisión pero nos ven miles de miles de miles de compatriotas del mundo entero a través de Venezolana de Televisión del sistema bolivariano de Televisión y de las redes sociales Facebook Live, Periscope Twitter, Instagram, Televisión Ahora, fíjense ustedes es muy importante vivir el futuro no como ciencia ficción como en las películas que le dicen a uno Aristóbulo, vamos a vivir el futuro y se imaginan un futuro con taxis voladores autobuses voladores motos voladoras nosotros tenemos que vivir el futuro ya en la idea en los valores en la práctica de la igualdad y de la felicidad social de la felicidad general estos temas que ustedes han trabajado seis temas vitales de la república los deben a ustedes comprometer con ese futuro que hay que vivir en el presente seis temas vitales han trabajado ustedes quiero saludar de manera muy especial a las juventudes del gran polo patriótico y pedir un aplauso a todos los jóvenes de la UPB a la juventud del partido comunista del MEP etcétera alianza para el cambio somos Venezuela etcétera quiero también pedir un gran aplauso a los delegados invitados especiales que han venido del mundo los delegados internacionales saludos solidarios y revolucionarios líderes estudiantiles juveniles de Haití de Brasil de Cuba de Chile España Argentina hoy se está conmemorando 45 años del golpe de estado fascista que dio el imperialismo norteamericano contra el presidente legítimo constitucional democrático de Chile el gran líder Salvador Allende que viva Allende 45 años del zarpazo que llevó a Chile a una feroz dictadura con más de 5 mil desaparecidos torturados con más de 100 mil personas en campos de concentración con más de un millón de exiliados y expulsados prácticamente dos décadas duró esa dictadura que clavó sus garras sobre Chile que impuso un modelo neoliberal salvaje que aún prevalece en Chile con la constitución de Pinochet que está plenamente vigente en Chile a pesar de que han pasado ya 20 años de que se sustituyó el régimen militar fascista proimperialista de Augusto Pinochet aún la constitución de Pinochet es la constitución de nuestra hermana Chile es una vergüenza que Chile aún tenga la constitución de Pinochet recordamos a nuestro hermano líder salvador Allende cuántas cosas le hicieron a Allende el pueblo de Venezuela sabio en su lucha de todos estos años revolucionario sabe lo que es un golpe de estado sabe lo que es una guerra económica sabe lo que es un sabotaje petrolero sabe lo que es un sabotaje comercial el pueblo venezolano sabe lo que es una guerra psicológica salvador Allende se quedó solo en la Chile del año 73 y al final puso lo único que tenía su cuerpo ante las balas del fascismo su vida y se inmoló para ser leal al pueblo de Chile el pueblo de Venezuela hoy le dice al pueblo de Chile que viva salvador Allende que viva la unidad popular el imperialismo norteamericano ha intentado varias veces aplicarnos el modelo chileno no los han aplicado de una forma no los han aplicado de otra forma pero siempre el pueblo ha sorprendido al imperio prepotente que nos subestima muchos de ustedes no habían nacido cuando en el año 2001 2002 ya nosotros el compañero Francisco Amelias y mi persona como diputados denunciamos en enero del año 2002 la aplicación del modelo chileno contra el comandante Chávez y dibujamos lo que lamentablemente después fue el golpe de estado contra Chávez del 11 y 12 de abril del año 2002 levanten la mano los que no habían nacido para la fecha del 2002 levanten la mano los que nacieron en esos años 2002 2003 de 2004 levanten la mano los que eran unos niños y unas niñas para esa época todos ustedes apenas estaban naciendo o estaban muy chipilines o estaban en la escuela primaria o con suerte estaban en los primeros años del liceo cuando en Venezuela el entonces gobierno de George W. Bush decidió promover una conspiración y un golpe de estado para derrocar al comandante Chávez y acabar la revolución bolivariana que apenas daba sus primeros pasos compraron a un grupo de militares traidores sumaron a un grupo de empresarios de Fede Cámara oligarcas del poder económico sumaron prácticamente a todas las televisoras radio y periódicos del país captaron a los restos de la vieja mafia sindical de la confederación de trabajadores de Venezuela de la CTV de la CTV ustedes seguro ni saben que es eso gracias a Dios y a la Virgen la CTV falleció de muerte natural y utilizaron todo el poder para encajonar al país llevarnos a un callejón sin salida y ejecutar un golpe de estado criminal contra el comandante Chávez el comandante Chávez fue derrocado capturado secuestrado por la fuerza golpista y ellos creyeron que ya el favor estaba hecho pues que ya el mandado estaba hecho el 11 de abril el 12 de abril destituyeron todos los poderes públicos aquí en Miraflores pero les faltaba por tomar en cuenta un pequeño detalle pequeñísimo pero decisivo la conciencia mayoritaria del pueblo venezolano y de los militares revolucionarios bolivarianos patriota constitucionalistas de Venezuela y al modelo imperialista pinochetista que le aplicaron a Allende y le aplicaron al comandante Chávez le surgió una poderosa respuesta cívico militar en el contragolpe revolucionario victorioso del 13 y 14 de abril del año 2012 la insurrección de la revolución de abril del año 2002 así la llamaba el comandante Chávez la revolución de abril del año 2002 una revolución cívico militar de profundo carácter popular y democrático que barrió a pinochet no pudieron en Venezuela no pudieron imponer un pinochet en Venezuela el pueblo lo barrió y yo lo digo hoy luego de haber pasado todo lo que me ha tocado pasar compañero Jason Guzmán compañero gobernador de la juventud Víctor Clar compañero Héctor Rodríguez compañera Loa Núñez compañero Pedro Infante compañera Mayerlin Aria luego de lo que me ha tocado pasar vivir conspiraciones guerra guerra económica persecución financiera guerra mediática Guarimba 2014 Guarimba 2017 y luego de haber visto la muerte al frente mío aquel 4 de agosto luego de haber derrotado la muerte en aquel atentado fascista del 4 de agosto yo digo señores imperialistas señores golpistas no se equivoquen porque si se atrevieran nuevamente les pasaríamos por encima con la fuerza de la unión cívico-militar y la conciencia del pueblo venezolano no se equivoquen señores imperialistas señores fascistas alerta alerta y lo digo con conocimiento de causa la orden está dada si los golpistas los imperialistas la oligarquía se atrevieran a romper las reglas de juego y me hicieran algún daño Dios me libre Dios me salve ustedes a la calle a la carga a la batalla a la revolución total y radical del siglo 21 venezolano a la carga la juventud la juventud la clase obrera los pueblos indígenas los militares los profesionales los profesionales los estudiantes deben saber el imperialismo debe saber la oligarquía la fuerza poderoso movimiento estudiantil la fuerza de patria que somos deben saber porque ellos no subestiman cuando ellos me subestiman a mi madurito me dicen madurito cuando me subestiman no me subestiman a mi subestiman la conciencia y la fuerza de un pueblo y saben que en Venezuela se está jugando el destino de América Latina y el Caribe y no han podido ni podrán con nosotros por ninguna vía podrán con nosotros y esto es un tema muy importante porque todos los sueños de ustedes van contenidos en la capacidad de defensa que tengamos de nuestra patria todos los sueños de justicia de felicidad toda la esperanza renovada que ustedes tienen a los 14 a los 15 años a los 20 a los 30 hoy toda la esperanza de la juventud se resume en una sola palabra revolución 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 fíjense ustedes los testimonios de estas personas compatriotas que han regresado del esclavismo han regresado no de otro país han regresado de otro mundo han regresado del capitalismo peor aún algunos han regresado del esclavismo la gran mayoría de los que han regresado fueron engañados yo diría el 100% con paquetes falsos porque una característica de la migración venezolana es que sale del país con el bolsillo lleno de dólares lo mínimo que llevan 5 mil dólares eso es platica oye venden una moto venden un carro y algunos han vendido hasta el apartamento y les hacen un paquete hay que ver lo que es la campaña contra Venezuela yo la califico de estúpida porque nos quieren imponer una crisis humanitaria de migración y es una campaña estúpida que ya hemos derrotado y derrotaremos la campaña pretende justificar la intervención de Venezuela por la vía militar política y también es una pretensión estúpida estúpida lo dice en inglés estúpida ¿verdad Silvia? un aplauso para Silvia Flores de Maduro Silita la primera combatiente son faranduleros Ale no sean faranduleros miren yo califico esa campaña de estúpida estúpida para que me entiendan porque la oligarquía extiende cuando uno le habla el inglés se le van las paticas paquetes completos véngase a Lima y sea socio de una empresa que le va a dar tal porcentaje de ganancia o inversión mínima cinco mil dólares y llegará y llegan una campaña brutal muchachos ustedes me entienden por Facebook le llega todos los días mensajes y mensajes por Instagram por Twitter y la gente hay alguna gente que se deja sugestionar las grandes mayorías no porque las grandes mayorías están en Venezuela trabajando estudiando luchando es una minoría que se ha dejado sugestionar y ahora despierta de una pesadilla y lo primero que me dicen es Maduro manda el avión y yo le mandé el avión pues el avión el avión que vaya puente aéreo claro que sí pues yo soy presidente de ellos también aunque no me quieran soy presidente presidente de los que me quieren y de los que no me quieren también presidente de todos los venezolanos de todas las venezolanas ahora fíjense ustedes Aristóbulo un grupo de venezolanos en medio del crujir de la guerra económica dos mil diecisiete dos mil dieciocho antes de que activara el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad cayó en los cantos de sirena y se fueron a aventurarse un grupo y el resultado está a la vista perdieron su dinero terminaron trabajando como trabajo esclavo fueron víctimas de xenofobia de desprecio de odio de campañas en contra de Venezuela y ha llegado el momento yo había preparado desde hace meses el plan vuelta a la patria y llegó el momento de activarlo y yo ratifico ante la juventud venezolana vamos al plan vuelta a la patria vénganse para Venezuela a trabajar a producir a estudiar a vivir libremente sin esclavismo Venezuela es un país hermoso con patriotas delegaciones del exterior que nos visitan Venezuela es un país de un pueblo cálido igualitario solidario yo lo dije ayer en Venezuela no se discrimina a nadie no se persigue a nadie por su nacionalidad por su religión por su color de piel Venezuela es el país del futuro del diálogo de civilizaciones y cultura fíjense ustedes la oligarquía colombiana encabeza la campaña contra Venezuela en el mundo como dijo nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez ellos pretenden la oligarquía colombiana chuliar a la comunidad internacional pidiendo miles de millones de dólares para robárselo con el cuento y la excusa de la migración venezolana pero miren los numeritos tomen nota por allá no se me dispersen Venezuela 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 tomen nota chaca la cuenta como decía por ahí una propaganda hace tiempo chaca la cuenta chaca la cuenta en Venezuela es un país receptor de migración internacional eso no se dice entre nosotros viven comiencen a sacar la cuenta Héctor cinco millones seiscientos mil colombianos quinientos mil ecuatorianos quinientos mil peruanos de Europa viven aquí cuatrocientos mil portugueses díganme ustedes en qué pueblo en qué barrio no hay un portugués dueño de la bastu o de la panadería díganme ustedes más de uno de ustedes son nietos hijos de portugueses mis parabéns con vos viven doscientos cincuenta mil italianos doscientos mil españoles un millón de compatriotas árabes que han venido de Siria de Libia de Palestina algo más de quinientos mil chinos algo más cuánto va nueve millones quiere decir Amelia que el treinta por ciento de la población que vive en Venezuela es de origen migratorio de todos los continentes de América Latina del Caribe de Europa de Asia del mundo árabe ténganlo en cuenta Pedro Infante en los análisis de la juventud y Colombia la oligarquía colombiana echen la cuenta de Colombia se han ido en los últimos diez quince años más de doce millones de colombianos el treinta por ciento del pueblo colombiano se ha ido del país y Colombia es el país de mayor migración interna del mundo entero declarado así por el sistema de Naciones Unidas yo he autorizado que los equipos jurídicos de la república preparen una demanda contra el gobierno colombiano para exigir indemnización por los cinco millones seiscientos mil colombianos que tenemos en Venezuela que nos paguen una indemnización en dólares americanos y vamos a los organismos internacionales y encargado al ministro Jorge Rodríguez de encabezar ahora esto es importante muchachos son datos que hay que decir ante la campaña de difamación diaria en el mundo que pretende crear una sensación de crisis humanitaria quieren ver la crisis humanitaria váyanse a los restaurantes de las Mercedes de Altamira y la Castellana a esta hora para que vean la crisis que decir la verdad de Colombia se han ido vayan sacando cuentas cinco millones seiscientos mil para Venezuela dos millones quinientos mil a Estados Unidos dos millones quinientos mil colombianos entre España y el resto de Europa a donde vaya usted a Europa consigue un colombiano trabajando que ha huido de la miseria del hambre de la guerra del neoliberalismo en Colombia y por lo menos se calcula un millón quinientos mil colombianos entre Costa Rica Panamá Ecuador Perú Argentina y Chile chaca la cuenta casi doce millones o más de colombianos que han migrado al mundo con qué moral la oligarquía colombiana arma la campaña contra Venezuela yo rechazo y repudio esta campaña y anuncio que vamos con todo a exigir la indemnización que merece Venezuela por la migración colombiana que viene diariamente a nuestro país ahí están las imágenes del puente Simón Bolívar de Cúcuta un sábado como el sábado pasado estaba de guardia en el puesto presidencial Ernesto Villegas él lo sacó por Twitter y ustedes ven en la mañana la cantidad de compatriotas colombianos que viven en el Táchira y pasan a visitar sus familias el fin de semana y luego agárrese duro desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche miles de colombianos pasan de Cúcuta a Venezuela regresando a sus hogares a sus hogares porque no se quedan allá porque Venezuela es Venezuela Venezuela es la patria del libertador Simón Bolívar Venezuela es la patria generosa igualitaria amorosa la patria de la paz tenemos que dar la batalla por la verdad contra los fascinerosos los mentirosos contra los fastnews que les explicó el compañero Jorge Rodríguez yo quiero agradecer las intervenciones de Paola Valentina Brito Herrera Paola de 15 años gracias por tus ideas tu sonrisa tu mirada tu corazón gracias Paola que Dios te bendiga Paola y quiero darle las gracias a esta guaireña Luz Mialit Perdomo gracias muchacha de 23 años de la guaira futura economista de la patria muchas gracias por haber hecho este resumen sobre los temas que ustedes han trabajado el tema vital de nuestra generación es el tema del modelo económico Venezuela ha demostrado ser muy exitosa en lo social con la creación de las misiones socialistas la misión Robinson la misión Rivas la misión Sucre la misión Barrio Adentro la gran misión Vivienda la gran misión Barrio Nuevo Bar Tricolor la misión Milagro la misión José Gregorio Hernández la misión Cultura Corazón Adentro el sistema de las misiones la gran misión en amor mayor la gran misión Hogares de la Patria la gran misión Chamba Juvenil hemos demostrado Héctor que el modelo socialista en lo social es muy exitoso y eficiente y es el que nos permitió transitar la tormenta de los años 2015 16 17 y 18 Aristóbulo vicepresidente del socialismo a proteger a nuestro pueblo en medio de la tormenta que hizo crujir el ingreso petrolero la crisis económica la guerra económica que ustedes conocen hemos demostrado que la revolución socialista es campeona mundial en justicia en igualdad en inversión social en educación en cultura en salud en vivienda recreación en pensiones en seguridad social etc hemos demostrado que somos campeones mundiales en política nacional e internacional cuando nos plantamos en el ring izquierda 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 derecha izquierda y cae la oligarquía no caos en las elecciones de constituyentes de gobernadores de alcaldes de presidentes cuando se trata de la política revolucionaria somos campeones mundiales en 10 meses 4 elecciones 4 victorias y ahora en diciembre una quinta elección no se les olvide hay que postular los candidatos a concejales y concejalas paridad la mitad jóvenes y la mitad menos jóvenes la mitad la mitad mujeres la mitad hombres si somos campeones mundiales en lo social si somos campeones mundiales en lo político y en lo diplomático nos falta conquistar un campeonato mundial el campeonato mundial de la revolución económica productiva de la felicidad y del equilibrio económico de la tranquilidad económica es el gran reto muchachos de la OVE aquí hay delegados de 14 años de 15 años la juventud más joven más tierna que Venezuela lo vea 13 años este delegado Hugo se llama ¿cómo te llamas tú? no te creo dale un micrófono montate en una silla para verte bien atención atención ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? Hugo Rafael Chávez García Olar desde el estado de Aracuy presidente ¿qué edad tienes? tengo 13 años presidente aquí estoy firme a la vanguardia del poder popular de la juventud Hugo Rafael Chávez hay Chávez para rato carajo presidente aquí está cuente usted con esta juventud de oro por primera vez en la historia la juventud está subiendo los espacios políticos aquí está esta la juventud de usted la juventud del pueblo presidente hoy la organización bolivariana sandil de donde vengo presidente hoy vengo del estado de Aracuy con toda esta dirección de la juventud del partido aquí está Aracuy con los clavos está Aracuy con la juventud presidente aquí está la juventud de Chávez la juventud que llamó Chávez juventud de oro y a quien regalda el pueblo de Venezuela carajo me siento orgulloso me siento orgulloso presidente de pertenecer a la mejor generación son ustedes muchachos muchachos juventud el futuro de esta patria y hoy le quiero agradecer a usted a Héctor Rodríguez por tanto amor que nos dan al pueblo de Venezuela a la juventud de Chávez Bolívar y Martín presidente para culminar mi salud ante usted presidente le quiero dar un menso abrazo en nombre del estado de Aracuy carajo en nombre de ¡Gracias por ver el video! 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 Hemos logrado un nuevo sistema cambiario, el DICOM, con un cambio único, libre, fluctuante, que ha oscilado en 61 dólares al cambio. Bien, cuatro semanas, bastante estable y va a fluctuar, que fluctúe pues, pero con las reglas verdaderas del mercado, no con la especulación de las lacras, ¿de dónde? Las lacras de las mafias colombianas, de dólar Cúcuta. Ay, qué sorpresa les tengo a las lacras. Así que el DICOM va muy estable, fluctuando, libre. El que quiera comprar dólares para pagar algo, para viajar, puede ir al DICOM el día que quiera. Único requisito es que tenga los realitos, pues. Si quiere comprar 100, 1000, 10.000 dólares, vaya. Cualquiera, para que ustedes vean lo que va a ser el sistema DICOM y de cambio a futuro. Y el petro, estoy ansiando, ansiando, de que llegue el primero de octubre, porque el primero de octubre lanzamos la nueva etapa del petro, para que toda Venezuela tenga acceso al petro, en ahorro, en inversión, en gasto. La nueva etapa del petro arranca el primero de octubre para convertir al petro en una moneda potencia a nivel internacional. Ustedes saben que yo no hablo paguatada. ¡No es un poco! 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 Así es. El Petro llegó y nos ha ayudado en las primeras de cambio. Por ejemplo, buena parte de la materia prima y de los materiales que vamos a entregar desde el arranque de clase, buena parte de los millones de morrales y útiles escolares que vamos a entregar cuando arranquemos clases, ministro de educación Aristóbulo, lo hemos comprado en el mundo con Petro, hemos pagado con Petro. Un Petro detrás del otro, como dicen. Venga para acá, bájese la mula en Petro, rácata y no hemos bajado en la mula. En Petro, verdaderamente yo le pido a la juventud que en todos los espacios que estén, Héctor, hagamos un gran esfuerzo. A la juventud empresarial, a la juventud trabajadora, a la juventud estudiantil, hagamos un gran esfuerzo porque el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad se instale definitivamente y tenga éxito total en la recuperación del equilibrio económico del país. Es muy importante todo esto, compañero. Por eso le pedí al ministro joven, militante de la JPSUV, Taret El Aysami, que me acompañara el día de hoy. vicepresidente sectorial de economía, ministro de industria. Mérida y Aragua se alborotan. La economía, la economía, tenemos que ganar la batalla de la economía. Tenemos que estabilizar los nuevos equilibrios. Hemos dado con la fórmula perfecta del crecimiento económico para la igualdad y la justicia, del crecimiento económico para la sociedad. Mientras en Argentina aplican un paquete de medidas económicas, diseñado, pensado e impuesto desde Washington, desde el Fondo Monetario Internacional. Y fíjense lo que decide Macri. Lo primero, eliminar el Ministerio del Trabajo y los derechos laborales. Eliminar el Ministerio de Salud y la Salud Pública. El Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Cultura. No importa la cultura. Para el neoliberalismo. Despedir miles de trabajadores. Congelar y disminuir las pensiones. Ese es el modelo que necesitan nuestros países. Nuestros países necesitan un modelo humanista de distribución justa de la riqueza y de construcción de la igualdad con prosperidad, con crecimiento, con igualdad. Eso es muy importante, la canarra. Y yo estoy dedicado a esto 24 horas del día. Como nunca antes me había dedicado a la economía. Tenemos el apoyo de expertos de América Latina y del mundo. De Sudamérica, de Europa, de Asia, de China, de Estados Unidos. Economistas, pensadores del mundo entero. Y yo los escucho con su experiencia mundial. Y tomo en cuenta su sugerencia. Tenemos un poderoso equipo. Dirigido por nuestro vicepresidente sectorial, Tarek El Aysami. Y estamos dedicados las 24 horas del día. Y yo aprovecho este acto tan maravilloso con la juventud para hacerle un llamado a los empresarios del país. Vamos a producir con sinceridad. Saben ustedes, empresarios y comerciantes del país, que este programa de recuperación, crecimiento y prosperidad es la oportunidad que estábamos esperando para equilibrar la economía del país. Para estabilizar la economía del país. Para normalizar la vida económica de la familia venezolana. Saben ustedes que cuentan con todo mi apoyo. Para créditos en Bolívares. Para créditos y apoyo en Petro, en dólares, en yuanes, en euros. Yo le hago un llamado a los empresarios y a los comerciantes del país. Ha llegado la hora de jugar limpio. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Ha llegado la hora de nuevos equilibrios para el bienestar general, para el bien común. Vamos a trabajar. He recibido de ustedes los informes con sugerencias. Aquí me llevo las propuestas de la juventud. En el campo económico. Les doy las gracias. Muchas cosas que están pendientes por hacer. Creo que fue Paula Valentina que propuso el tema de la formación política, ideológica, cultural de la juventud. Creo que es un tema vital. Yo me estaba preguntando y le pregunté a Héctor. Héctor, la juventud tiene una escuela de cuadros, de líderes. Y me dijo que no. Yo le dije, bueno Héctor, vamos a hacer una cosa. Y así lo quiero anunciar. Vamos a fundar una escuela especial de formación de líderes y cuadros de la juventud venezolana que va a tener su sede en Miranda. Y le he pedido al compañero Héctor Rodríguez que asuma la dirección y fundación de esta gran escuela de formación de líderes de la juventud venezolana latinoamericana y caribeña. ¿Están de acuerdo? Háganlo con la señal de costumbre. Aprobado. Pero eso es ya... Pero eso es ya... Cayendo y corriendo. Cayendo y corriendo. Yo le pido a las delegaciones internacionales, a la UCLAES, que nos ayude con los programas de estudio. Que nos ayude con profesores. Que nos ayude con la experiencia que hay en América Latina. Ya le he entregado, ya... Llave en mano, la sede de esa escuela que va a ser una sede bellísima, extraordinaria, con todas las condiciones. Ya la escuela tiene sede. Para arrancar mañana mismo, pues... Mañana mismo puede arrancar. Yo espero... que por ahí pasen miles de jóvenes. Yo quiero participar en los cursos de formación como profesor y como alumno también. Junto a la juventud. Es muy importante. Es muy importante. Lo decía Paula Valentina y lo dijo Luz Mialet. Formar a nuestros líderes y lideresas que sean los mejores y las mejores en pensamiento, en acción, en metodología, en conocimiento, en cultura universal, en cultura política, en liderazgo, en humildad, en honestidad, en sencillez, en capacidad de trabajo, en compromiso, en entrega. Los mejores y las mejores. Porque de ustedes es el futuro de Venezuela y de América Latina y del Caribe. Desde ya las puertas de esa escuela están abiertas para los líderes estudiantiles y juveniles de América Latina, del Caribe y del mundo. Para que vengan a compartir con nosotros la experiencia maravillosa de la revolución bolivariana del siglo XXI. Vengan, bienvenidos. Yo tuve una experiencia bella cuando tuve 23 años. Pude participar del sistema de escuela de formación política de Cuba. entre los años 86 y 87 inolvidable el siglo pasado. Estaba jovencito. Yo soy militante revolucionario desde que tengo 12 años. Tengo 55, 43 años por pecho. y los que faltan. Yo conocí a Aristóbulo cuando yo tenía 7 años. Aristóbulo era secretario general de la juventud del MEP. Y llamaba a la casa y el nombre me llamaba la atención a mí, Aristóbulo. Llamaban dos personas, Aristóbulo y Astroberto. Parecían que de Marte, fue Aristóbulo y Astroberto. Astro, Aris, maestro, líder, sindical. Desde los 12 años me tocó y viví de verdad una experiencia maravillosa poder compartir que vengan a Venezuela y que la juventud nuestra vaya a compartir también los sistemas de escuelas de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, del Salvador, de China. Vamos a enviar a nuestra juventud a que vaya al mundo también. ¿Quieren ir al mundo? Vayan al mundo, pues. Aunque yo sé que Héctor tiene mucho trabajo, Héctor arma un equipo de trabajo, un equipo amplio y tú te pones al frente hasta que logremos conseguir a alguien que se dedique solo a esa tarea pero para que arranque y sea fundada esa escuela te encargo a ti, Héctor, así como fundaste junto a una generación la juventud del PSUV. miren que bonita la portada de esta semana del periódico 4F. Aquí está Hugo Rafael Chávez Frías también con 13 años con su imagen, su mirada visionaria presidiendo el tercer congreso de la juventud. Qué buen periódico. Recomiendo la lectura de todos los artículos del periódico 4F, yo lo reproduzco por mi Twitter, Instagram, Facebook, todas las semanas reproduzco el periódico y ustedes deben comprarlo, conseguirlo, estudiarlo, debatirlo. Ustedes saben que ayuda mucho al desarrollo del intelecto y de las ideas, debatir, estudiar en círculos de estudios colectivos, agarrar un artículo aquí está por ejemplo algún artículo del periódico y ponerse a estudiarlo y debatir, sacar conclusiones. Va desarrollando la capacidad de argumentación, la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de generación de ideas, la capacidad política y nosotros necesitamos una juventud revolucionaria y socialista que en Venezuela sea la vanguardia del futuro desde ya. Y tengo un gran pensamiento, un gran vuelo político hacia el futuro. también hay algunas tareas organizativas. Estamos discutiendo el nuevo modelo organizativo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos creando las estructuras de el jefe de calle, la jefa de calle y el jefe o jefa de comunidad. lo cual implica la creación de una estructura de base en la calle. 160 mil calles, perdón, corrijo, 215 mil calles y comunidades y 42 mil comunidades. Quiere decir que vamos a tener 215 mil jefes o jefas de calle. y 45 mil jefes de comunidad. Hay que preparar la juventud para esa estructura. Y la juventud no solo que debe postular a buenos jóvenes, a buenos, escúchenme bien, no cualquiera, a buenos jóvenes para jefes de calle. Y jefa para jefes de comunidad. Sino que desde ya hay que ir pensando en una estructura de militancia en la calle y en la comunidad para la juventud, donde milite la juventud de manera especial. Ustedes me entienden. yo quiero que estos temas los maduremos bien y tomemos una decisión madura. Por eso voy a proponer desde el punto de vista político organizativo que el Congreso, Tercer Congreso de la Juventud extienda sus deliberaciones hasta el 31 de diciembre de este año. Hasta diciembre de este año para poder madurar bien el proyecto organizativo de los próximos años de la JPSUV. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado, pues. Pero también pero también yo quiero tomar una decisión hoy. Traigo en mi mente una decisión. Ya va. Dejen el chisme. No lo voy a decir, pues. Ah, les gusta, ¿no? Yo quiero dos cosas importantes para darle fuerza al proceso. Primero quiero felicitar a Pedro Infante, Ministro de la Juventud por el trabajo que ha hecho en la organización de este Congreso. Extraordinario trabajo unitario, unitario te felicito, Pedro. Y a todo el equipo de la Dirección Nacional de la JPSUV, a todo el equipo de hombres y mujeres, vamos a darle un aplauso al equipo de la Dirección Nacional de la JPSUV. Gracias, muchachos. Gracias, muchachas. Yo creo que la JPSUV, fíjense ustedes, a Meliás, que es experto organizativo. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene un presidente. Ahora, en el Congreso del Partido, me ratificaron por unanimidad en la responsabilidad de presidente del Partido Socialista Unido. Y tenemos un primer vicepresidente, el camarada Diosdado Cabello Rondón, en el cual yo delego muchas tareas. Muchas tareas. Diosdado funciona como algo así, un secretario general. Y después tenemos vicepresidentes sectoriales, lo cual es muy bueno, territorial. Yo estoy ahora recibiendo las listas para nombrar la nueva dirección nacional en una sesión especial organizativa que vamos a tener dentro de unas dos semanas aproximadamente para tomar la decisión de la nueva estructura organizativa y yo pedir el apoyo para una nueva dirección nacional designada de acuerdo al estatuto por el presidente. O sea, por mí. Por eso es que dice que soy un dictador. Ustedes saben que eso es mentira, es un chiste. Chiste malo del imperialismo. Ahora, en el uso de mis facultades como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y viendo los avances de ustedes, yo quiero en primer lugar proponer que la juventud del PSUV tenga una secretaría general como primera autoridad al frente de la dirección nacional. Elijamos a un secretario general o una secretaria general le demos el máximo rango a una secretaría general que sea la coordinación central, general y máxima autoridad política de liderazgo de la dirección nacional. ¿Les parece buena la idea? Sí. Aquellos que estén de acuerdo en crear de acuerdo a los estatutos desde el día de hoy una secretaria general hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Y yo quiero proponer a una mujer como primera secretaria general, a la compañera Robeck Zapoleo como secretaria general de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela a consideración levanten la mano a los que estén de acuerdo aprobado por unanimidad Robeck Zapoleo primera secretaria general de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela que viva la juventud Yo la sorprendí a ella cuando llegué la sorprendí porque la salude y le dije Robeck te voy a proponer como secretaria general de la juventud y se sentó hasta ahorita fría tiene las manos Yo quiero que le deje un saludo Robeck una mujer de la cultura una mujer de los barrios al frente de la juventud con un equipo unitario con un equipo poderoso pero yo quería una mujer al frente yo quiero que la mujer tenga el poder político en Venezuela quiero que la mujer sea el futuro de Venezuela Robeck un saludo por favor bueno en primer lugar presidente agradecerle agradecerle enormemente la confianza siempre he dicho que con el comandante Chávez yo aprendí lo que era el amor a la patria lo que era formarme en valores pero con usted aprendí a militar cuando muchos solo vieron a la cantante usted vio en mí al actor político capaz de transformar de construir de conducir y de organizar por eso siempre le estaré agradecida presidente como sé que le están agradecidos la mayoría de los jóvenes venezolanos que hoy asumimos liderazgo político en las distintas instituciones movimientos organizaciones juveniles hemos dicho que el partido socialista unido de venezuela es el partido más grande de latinoamérica y en población si se quiere el partido más grande del mundo por lo tanto un militante de su juventud debe ser capaz de conducir de organizar de convocar permanentemente desde el amor como nos lo enseñó el comandante Chávez desde la sonrisa desde el abrazo un líder y una lideresa debe tener la facultad de que otro se vea en él o en ella y se reconozca vernos a los ojos y reconocernos presidente a pesar de que decidí militar a través del canto de la palabra de las ideas también entendí que es necesario estar dentro de la estructura para poder transformarla y es lo que estamos nosotros logrando hoy día transformándonos nuestras estructuras desde lo más profundo con mucha conciencia forjados al calor de las luchas del comandante Chávez y decididos profundamente a militar al lado de usted un hombre que con nobleza que con amor que con formación también nos ha invitado el comandante Chávez es amor y desde el amor nos convocó nos invitó a pensarnos distinto usted es dignidad y es lealtad y no solo es fiel a los principios del comandante Chávez sino que nos invita de manera permanente a nosotros también conducirnos en esos principios de las causas justas de las causas humanas nosotros hace poco tuvimos la oportunidad de hablar desde la asamblea nacional constituyente presidente y decíamos y recordábamos que éramos los bicentenarios de aquellos que dieron su vida para que hoy nosotros podamos decir que somos libres, soberanos e independientes que somos los bicentenarios de aquellos que allá en 1817 y 1819 hablaron de la visión bolivariana de la república que nos invitaron a la organización permanente a la transformación a romper paradigmas que somos los bicentenarios de aquellos que en 1821 consolidaron la independencia de Venezuela con Bolívar que somos los bicentenarios y tuvimos la oportunidad de decirlo desde el Perú presidente en la cumbre de las Américas y la cumbre de los pueblos donde no se le permitió por una decisión unilateral excluyente y legítima a usted participar pero desde allá desde Perú nosotros dijimos que donde estuviera un hombre revolucionario y revolucionaria defensores de las ideas del comandante Chávez ahí iba a estar Nicolás Maduro y desde Perú también les recordamos que en 1824 nuestro gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre selló la independencia de la América Latina y echó a los españoles de la América Latina por lo tanto presidente nosotros nos comprometemos con usted a que en 1830 vamos a celebrar la inmortalidad de Bolívar que en 1850 vamos a celebrar el tricentenario de Miranda y que le vamos a decir a esos dos grandes de la historia Bolívar Miranda te cumplimos aquí está la generación por la que ustedes dieron la vida por la que derramaron su sangre para que hoy nosotros podamos ser libres aquí estamos Chávez y te cumplimos y aquí estamos presidente con mucha dignidad y le cumplimos quiero finalizar con un poema de Tomás Borges presidente que invita al abrazo a la sonrisa y él dice mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores y luego dice Tomás Borges mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo implacable en el combate siempre ha sido y el más firme y generoso en la victoria cuando vos aplicador de la tortura ya no puedas levantar ni la mirada mi venganza personal será mostrarte estas manos que una vez vos maltrataste sin lograr que abandonaran la ternura gracias presidente por ser tan noble por jamás abandonar la ternura y por conducirnos por los caminos de dignidad de amor y de formación a una juventud que se forjó al calor de las luchas del comandante Chávez y que hoy le dice parece firme presidente que aquí está su pueblo usted es el comandante gracias presidente muy bien desde la cultura desde la alegría desde la poesía desde los sueños desde los barrios sigue así Roexa desde la unión unión en la diversidad yo aprendí siendo muy jovencito una consigna vietnamita por allá en el año 78 ninguno usted había nacido una consigna vietnamita que decía Roexa decía unir a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal guíate por eso Roexa une en la juventud del PSUV a todos los venezolanos a toda la juventud que quiera convocarse desde el gran polo patriótico Roexa de donde vienes tú el gran polo patriótico convoca de manera unitaria a toda la juventud del gran polo patriótico y vayamos con esa alegría con esa frescura con esa poesía con la Venezuela de verdad ustedes son la Venezuela de verdad no se dejen quitar el futuro no se dejen quitar los sueños es tiempo de resistir es tiempo de luchar quiero en esta primera sesión del tercer congreso de la juventud pedirles muchachos decirles ha sido una jornada muy provechosa enriquecedora ustedes tienen una visión de país hay que ver que una generación completa ya tenga una visión de país la derecha no tiene una visión de país y la juventud que la derecha ha logrado convocar en los últimos años la ha convocado para la violencia la guarimba el terrorismo la conspiración no lo ha convocado jamás para lo bueno para lo grande para proponerle al país soluciones alternativas nosotros hemos convocado a la juventud para lo bueno para lo constructivo para lo grande y creo que este tercer congreso así lo está demostrando yo me siento muy contento me siento energizado por la fuerza de ustedes que traen a su vez la fuerza de miles de jóvenes falta mucho por hacer y quien lo va a hacer la juventud de Venezuela muchas gracias muchachos sigan adelante felicitaciones que viva el tercer congreso de la juventud que viva la patria joven digamos con la fuerza de la juventud y del futuro Chávez vive la patria sigue Chávez vive y vive la patria sigue independencia y patria socialista que viva la juventud venezolana hasta la victoria siempre muchachos